¿Ya compraste todos los regalos o ya le encargaste a Papá Noel todos los regalos? No hice la cartita para ninguna persona de mi familia. ¿En serio? Eso te da algún indicio de algo. Pero quedan pocos días para escribir, ¿eh? Quedan pocos días, lo sé, lo sé, lo tengo presente, pero nada, se llega a tiempo porque Papá Noel llega a todas las casas de todos los hogares. Sí, eso sí, obvio. En tanto, te hayas portado bien durante el año. O con acciones o con gestos, viste que siempre llega algo. Sí, pero que llegue con paquetitos. Un abrazo, un beso. Sí, pero con algún regalito también, vamos. No, no, pero se soluciona, se soluciona todo en esta semana. ¿Y dónde pasás? ¿Tenés idea? No, tampoco. ¿No? ¿Todavía no tenés resultado? Pero habitualmente siempre pasó en mi casa con Gabriel y Camila, tranquilo, después en el 31 tal vez visite a mi familia también. Viste que las fiestas se dividen con unos, con otros. Y viste que hay edades donde las fiestas van cambiando, ¿no? Sí. Donde siempre hay gente que es como la que nuclea todo para las fiestas. Es verdad, es verdad. Que el día que esa persona no está, entonces ahí es como que a veces las familias se desmembran y pasan. Uno se en un lado, otro se en otro, ahí empiezan a generarse cosas. A mí, en mi familia, viste que cada familia va adoptando una de las fiestas como preferida, como más preferida o favorita que la otra. En mi caso, la Navidad tiene mayor simbolismo. En mi caso, en mi familia por lo menos, se vivía de otra manera la Navidad y no se le daba la relevancia como se le daba la Navidad al fin de año o año nuevo. Y yo me quedé con esa tradición. A mí me importa, la Navidad me genera mucha cosa. Te viste que te movidizan las fiestas. Sí, totalmente. Te genera eso. Y por el lado de Gabriel le genera mayor favoritismo el fin de año y se celebraba la casa de sus papás. O sea que genera esas cosas la Navidad. Ah, es tremendo, sí. Y a mí me da cosas siempre la gente que está sola. Porque viste que las imágenes de Navidad siempre son un montón de gente, regalos y demás. Y hay gente que está sola por elección y hay gente que no lo está por elección. Entonces, como siempre digo, hay que disfrutarla igual. Te comes algo rico vos porque te gusta. Si no te gusta comer y te gusta acostarte a dormir, acostarte a dormir. Si te gusta ver los programas de televisión, miralo. Si no te gusta, si querés ver Netflix y no tenés por qué comer turrón y tan dulce, querés comer pizza, comes pizza y fainá, que es lo que más te gusta y lo importante es que seas feliz ese día. Y las fiestas improvisadas. ¿Nunca te pasó de invitar a algún desconocido a tu familia? Son geniales, siempre. A tu familia, a una fiesta navideña. Y siempre son geniales esas improvisaciones. Yo, la vez que invitamos a pasar una Navidad a una persona que yo no conocía, fue una de las mejores fiestas y fue hace poquito nada más. O con vecinos, ¿no te pasa después de las 12 que de repente alguien saluda o hace algo y le decís, vení, comete algo y ese rato donde está tu vecino, que por ahí vos sabés que está solo, ¿no? Y la pasás bomba. Y decís, qué genial, qué bueno que al final le decimos. Y te digo más, nuestro invitado era extranjero, hablaba solo inglés. No. Entonces fue muy gracioso todo. Pero la mancomunión que se generó solo con gestos y con palabras aisladas del básico de inglés que uno puede tener, fue maravillosa. ¿Y cómo llegó ese angloparlante a tu casa? Porque mi sobrino juega al básquetbol, Cristian juega al básquetbol, entonces uno de los extranjeros que jugaba en su club no tenía con quien pasar la Navidad, iba a pasar solo en el hotel. Entonces le dijimos, traelo. No teníamos ni idea, solamente él lo conocía. Una persona que solo ahora habla inglés, le dijimos, pero traelo ya. Y una persona amorosa, Justin. Ah, qué genial. Una persona amorosa que conocimos. Justin Bieber, ¿eh? Aparte me decía tía, o sea, todo con su acento en inglés y me decía tía que hasta el día de hoy tengo contacto con él, está jugando en Costa Rica al día de hoy. Qué pena que no fuera español, porque por lo menos hablaría, claro, que no fuera un jugador español. Ay, no, pero re linda experiencia, te lo juro. Aparte, imagínate hablar sin saber el inglés fluido. No, no, divino. Y hablando español, recibimos a un colega de la casa, ¿te parece? Total, re español, más que español, más que uruguayo, más que todo eso, que habla perfecto castellano. Todo esto para decir que viniste tú, Roberto Ríolfo. Tarde, sentíte en casa, sentíte en casa. ¿Puedo saludar o es demasiado...? Vení, saludá porque esto es todo muy espontáneo. Qué elegante que estás. La última columna del año. ¡Ay, ya la última vez! Esto no tenía que ser Miguel Arispe, pero lo estoy haciendo yo. Vaya sana esta Miguel Arispe. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y hablando de español, nos venís a hablar casi de la madre patria, te voy a decir. Es verdad, todo tiene que ver con todo. Esto no es ningún improvisado, señores. Ahí enganchamos. Ahora, esta vez que vine de negro, que fallé. Hoy no era martes de negro. No, hoy es martes de negro, que no es martes ni es negro. Digo, hoy es martes keto, que en realidad queda para otro día. Mutó, como el violeta que transmuta. El martes mutó a mía. Te vi como muy 8M. Y cuando vi el mostaza de aquel medio naranja, dije yo le re acá. Pero no. No, no, no. Estaba a ser lo cierto, pero ahí hubo cambios. Hubo cambios. No, en realidad porque hoy venía María de Keto, que le mandamos un beso grande a ella y a la familia, por supuesto. Pero estaba enfermita y nada, por eso habíamos como cambiado el día. ¿A dónde voy? Sí, no sé, te vas como corriendo hacia acá. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Acá, de frente a mí, digamos. Mientras no te vayas del estudio, está todo bien. Digo, si querés sentarte acá, corre, espirá, ¿no? Un poquito así. Parezco el personaje de Gazaya, Bárbara Don Warren. ¿En qué cámara estoy? No sé dónde estoy. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Está igual. Bueno, pero estamos... ¿Y qué hago? Esa es la mía. Lo importante... Gracias, Coco, yo te agradezco. Es muy bueno. Hace 12 años que lo conozco, la verdad que... Mirá quién apareció. Ya Miguel nos está corriendo ahora. Yo te digo... Escuchame, nos vamos a Madrid, a la Plaza de Chueca, ¿te parece? Me encantaría. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la idea, chiquilines, era... Sí, en la última columna cultural, pero venir con algo pum, para arriba. Y cuando uno le dicen gala lírica, uno piensa, ah, gala lírica, como cierre, será pum, para arriba. Bueno, siempre depende de la puesta en escena, depende del texto, y este es el caso. Es una zarzuela, la gran vía. No sé si tenemos el afiche por ahí, si lo tiene nuestro querido Félix, para ir viendo algo de... Ah, y tenemos la gran vía, de Chueca y Valverde, tal cual como lo decía, bueno, él es muy culturoso. Un poco. No, Julio, sí, como un poco. Y bueno, esta versión es apta a todo público. La gran vía es una revista lírico-cómica que tiene la dirección escénica de Amelia Ochandiano, que vino desde España justamente aceptando este desafío. Ya había estado por acá, en el año 2019, dirigiendo la revoltosa, y causó, bueno, justamente mucho revuelo con esa dirección, así que tenemos mucha expectativa con esta gran vía. Pero vamos a conocer algo de la trama. Poco antes de iniciarse el siglo XX, allá por Madrid, surge en los medios de comunicación una gran noticia. La noticia era, o por lo menos que revolucionó, que se iba a hacer el trazado de una gran vía en Madrid. Por supuesto que eso generó apoyos y detractores, ¿no? Sí, claro. Bueno, como en toda la sociedad, como acá pasó con la ciclovía. Bueno, bueno, tenemos nuestro compañero, ¿no? Que sale a ver qué dice la gente. Bueno, acá lo mismo. En boliches, en encuentros sociales, bueno, las discusiones eran imponentes. Ya no solo soñías a Madrid, toda España estaba atrás de esto. Porque claro, Madrid era la gran ciudad en aquel momento. Después surgieron otras, pero era la gran ciudad, la gran capital. Entonces, ¿qué iba a pasar con eso? ¿Por qué? Porque, bueno, hubo que algunos padrones, hubo que expropiarlos. Había calles laterales que eran muy empobrecidas, muy tristonas, muy sinuosas, empedradas. Estaban mal mantenidas. Entonces, se decidió el ayuntamiento, que viene a ser nuestra intendencia, a hacer esta gran vía. Mucho antes de incluso que empezara la construcción, esta dupla de escritores, Chueca y Valverde, sobre todo Chueca, ¿qué hizo de toda esa discusión? Un guión, justamente para, bueno, para traer esa historia y que quedara como un testimonio de todo lo que pasó solamente por ese anuncio. Quienes vivían en las calles paralelas no tenían mucho problema. Dijeron, bueno, a mí esto no me afecta. Pasa mucho en la sociedad como a mí no me afecta, entonces no me hago mucho problema. Además, el trazado que está pensado va a pasar por otro lado. Tal vez, incluso si es como está pensado y como nos lo dicen, termina prestigiando a mi propiedad, a mi cuadro. O sea que, bueno, como en todos lados, un poco más o menos parecido a lo que sucedió con el trazado de hoy, llamada Avenida Libertadores, hace mucho tiempo, Diagonal Agraciada, que une la gran Plaza Fabini del Entrevero y se ve el Parlamento Nacional. También era muy visionario, fue el que lo hizo, ingeniero y arquitecto. Acá también era algo, era esa la intención con esta gran vía. También es importante tener en cuenta, para esta propuesta, chiquilines, es que el próximo año Montevideo cumple sus primeros 300 años. Sí, señor. 300 añitos. 1724, Bruno Mauricio Zavala, 2024. Así que entonces, lo que vamos a empezar a compartir es una nota que hizo el Departamento de Prensa del Solís, justamente con Amelia Ochandiano, donde explica cómo abordó este desafío, justamente, y vamos a ver en ese mismo tape algunas imágenes mezcladas de esa Madrid tan elegantona y algunos lugares de Montevideo también bastante elegantes. Vamos a compartir la nota con Ochandiano. A ver si tenemos por ahí. Ahí. Montevideo llama a Gran Vía porque está deprimida, porque llega su cumpleaños y hay barrios que no les apetece ir. Cómo conectar ese material que ocurre a principios del siglo XX con la actualidad, sin perder ese material, porque ese material es la esencia del espectáculo. Entonces, primero eso, y después de darle muchas vueltas, pues, bueno, y con una clave que me ha resultado práctica e interesante, que es que, ya que los personajes del original son, pues eso, calles de Madrid, fuentes, barrios, letras que hablan, una serie de personajes fantásticos, encontré la posibilidad de crear un personaje nuevo que fuera la Gran Vía del siglo XXI, que fuera la que nos contara sus orígenes, porque la obra empieza con todas las calles de Madrid protestando, porque ha saltado la noticia de que se va a construir una Gran Vía y que va a haber que destruir varias calles pequeñas. Entonces, empieza con ese coro de las calles, es el primer número musical. Justamente, esto que decía Ochandiano, ese gran coro de las calles, las calles cantando, las calles protestando, esto lo vamos a compartir también porque empieza, es bastante alegre, con el comienzo, es una polca, la polca de las calles. ¡Gracias! 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 Pero este libreto, compañeros, es muy hilarante, muy loco. A tal punto, me escuchen ustedes, las calles, monumentos, etcétera, están personalizados. Las calles y los monumentos son las que protestan y los que se enojan. Por eso les decía, las calles están personificadas y todas aquellas pequeñas que atraviesan el nuevo trazado protestan y dicen, ¿y por qué no invierten en mí? ¿Por qué el ayuntamiento no trata de arreglarme a mí? ¿De mejorarme? ¿Por qué invierten todo en algo nuevo cuando yo estoy tan deteriorada como calle? Empiezan a cobrar como, se empiezan a personificar. Pero, bueno, hay calles que sí están de acuerdo y los que les decía, pensaron que podrían llegar a ser prestigiadas con esta obra. En esta nueva versión, lo que se quiso es, sí mantener la esencia original de esa zarzuela, de principios del siglo XX, pero también se creyó interesante introducir la actualidad, nuestro presente. Por eso incorporó, como decía Amelia, esta, digamos, esta gran vida del siglo XXI en este texto. Y también, bueno, la realidad de la ciudad de Montevideo, ¿no? La ciudad de Montevideo que tiene muchas cosas para resolver. Y como decía ella, hay algunos barrios de Montevideo que están deprimidos y que no tienen ganas de ir al cumpleaños número 300. También están con, y también hay pica. Y sí, claro, no es homogéneo el bienestar en Montevideo, ni todos los barrios. No, tal cual. Eso lo tenemos muy claro todos. Está en adelante el texto que escucharemos como esa gran vida del siglo XXI, que ya tiene poco más de 100 años y varios problemas, está haciendo terapia. Claro, la Gran Vía está haciendo terapia y Madrid está haciendo terapia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fue creada para determinadas cosas la Gran Vía, ¿no? Justamente, bueno, era una diagonal que iba a conectar, sí, iba a ser muy elegante. ¿Con qué se encuentra ahora? Con que, bueno, en realidad esta Gran Vía, y tú que has estado, Julio, está llena de turistas, abarrotada de turistas, y de muchas tiendas que son hoy franquicias, y no fue hecha para eso. Entonces, se le creó como ese conflicto, bueno, nací esto, me fui desarrollando, y hoy estoy en esto, como si fuera una persona. Entonces, comenzó a hacer terapia con un terapeuta uruguayo, un psicólogo uruguayo. ¡Ah! ¡Qué mejoranza! Exactamente. Totalmente confundido. El psicólogo uruguayo es el gran actor de la Comedia Nacional, el Juancho Saraví, Juan Antonio Saraví. Claro, sí. Que es talentosísimo, o sea que ya es asegurado. Sí, sí, lo tuvimos a principio de año, lo tuvimos, sí. Pero si hay algo que tenemos seguro, es esa cosa de hilaridad, porque Juancho Saraví, ustedes lo conocen bien, es impresionante. Allí, bueno, entonces, ella revisa, como les decía, la Gran Vía y Madrid, su infancia, cómo transcurrió su vida, en qué se transformó esta avenida. Y por otro lado, también tenemos el Caballero de Gracia. El Caballero de Gracia es una calle, es una de las paralelas, que como no tienen ese problema a ellos, no les va a tocar nada, entonces no tiene problema. Y bueno, y hay justamente una de las canciones en esta zarzuela, que se llama así, el vals del Caballero de Gracia. Lo vamos a compartir. Yo pretendo que caiga algún gallo con Sandunga. Amo, ya usted llena. Yo quiero un Caballero de Gracia. Ejem, ejem, ejem. ¡Oh! ¡Presente! Caballero de Gracia me llama, y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conocen, por mis aboríos por Madrid es verdad que estoy un poco antiguo pero que poniéndome mi frac soy un tipo gentil de carácter copial a quien viva la sociedad ¿les gustó? música, imagen, cantantes de primer nivel realmente de primer nivel aquí se conjuga con Media Nacional, los actores como decíamos la banda sinfónica que dirige Martín Jorge que es muy capo es muy estudioso permanentemente está estudiando y dejó una sorpresita para el final les decía, Madrid y Montevideo son muy amigas entonces en este nivel de hilaridad Montevideo llama a Madrid por teléfono, como si fuera una persona y dice, estoy teniendo todos estos problemas dice, bueno, yo ya he superado unas cuantas cosas, hemos integrado la Gran Vía, nos sentimos bastante bien está bastante armónica Madrid ¿qué te pasa? me pasa esto y se Montevideo esto tengo todos estos problemas bueno, anda a terapia así que van a compartir terapeuta Montevideo y Madrid comparten terapeuta en esta en esta Gran Vía una de las obras más divertidas de la lírica española aparte como es en español también está muy bueno compuesta por Federico Chueca la música está a cargo como decíamos de la banda sinfónica que bien lo apuntaba Julio lo dirige Martín Jorge y el final es muy especial durante el año hubo un acontecimiento muy importante un espectáculo bien importante que fue Agarrate Catalina la Murga Catalina Sinfónico no se quisieron perder de ese gran espectáculo que tuvo mucha llegada y lo que hicieron fue para darle esa impronta montevideana y la cultura fuerte montevideana que es la Murga también con el nivel de la Catalina también incluyen como al final un gran cierre entre los cantantes líricos la Catalina los actores de la Comedia Nacional o sea va a terminar aquel Solís la tienda de alegría pero también cuestionándonos qué cosas faltan para resolver y qué 300 años queremos qué cumpleaños queremos vivir en esta capital tan querida como es Montevideo qué fantástico qué buen espectáculo esta es la despedida del año me pareció que era muy pum para arriba pero también que dejé alguna cosita pensando a la gente pero es para todo público qué lindo sí y consejo que vayan sobre todo la gente joven que a veces nosotros estamos un poquito alejados de la zarzuela y la masa que en los últimos años se ha hecho y mucho pero es muy accesible es divertida es muy linda visual es como una ópera es como la ópera española y es mucho para mí en lo personal es mucho más cercana que la ópera y es divertido para los jóvenes es divertido a veces nos dicen aquí tengo que ver con la zarzuela vayan a ver por eso les decía después lo hablamos tiene aditivos muy especiales como es de julio pero cuando dice la lírica por eso arranqué dice ah la lírica vas a llevar ahí no vayan es otra cosa una propuesta mucho más entera tiene diálogos es muy pícara siempre es muy pícara la zarzuela quedó hecha la invitación muchas gracias el último convite de este año así que gracias por recibirme he pasado unos meses divinos con ustedes es un placer estar acá igualmente muchas gracias feliz navidad igualmente te veo en el noticiero nos estamos viendo claro que sí y tendrás más columnas de espectáculos por supuesto enero se viene con todo claro que sí